FENIX En la mira, Pop y Jason Gómez, Gílio Elion Mota Y ella se la pasa bailando No tiene momento fío, ni dónde, ni cuándo Mi niña, ¿hasta cuándo? Son las 24 horas del día y ella está inflando Y yo tu bobería, niña, yo me estoy cansando Y ahora me cansé Y ahora me bajando Por eso fuego Vuelvo pa' mi casa Vuelvo pa' mi casa Vuelvo pa' mi casa Porque ella no usa más de la confianza Vuelvo pa' mi casa Vuelvo pa' mi casa Pa' dónde me voy Porque es la mía, tú ya iu te pasa Me fui Me voy Pa' mi casa Vuelvo pa' mi casa Me voy Pa' mi casa Tu la conoce, la Y yo me voy, en el yo me piro Que tú te callate como los hampiros Ya yo no te recalgo, puttita, es tu un tiro Ya yo no te recalgo, puttita, es un tiro Ya que lo que yo llevo, puttita, es un respiro Ya go pa' mi casa por tus pesaneces Ya go pa' mi casa por tu estupideces Ya y maletín, corredita, para que no me ofrecen Porque nunca me llamo a ustedes Nuevo pa' mi casa, pa' dónde me voy, pa' que ya no use más de la confianza. Nuevo pa' mi casa, porque la mía te llega y te pasa. Me voy pa' mi casa, me voy pa' mi casa. Oye, ya fue una casa bailando, no tenemos momentos, tío, ni dónde, ni cuándo. Son las 24 horas del día y estoy en cambio. Son las 24 horas del día, niña, yo me estoy cansando. Que no juega la tuya, ahora al barco. Que más era, que más era. Oye, mejor pa' mi casa, con el mismísimo Simafu. O que la letra del año está mandando, la jalón de Koguk. De chiquitico, to' el pato, así que no me hablan del problema. Soy de dole y hasta que yo pegué arriba. Tú hace años no pegas un tema. Me voy pa' mi casa. Pa' dónde, pa' dónde me voy. Me voy pa' mi casa. Me voy, en el olí. Me voy pa' mi casa. Oye, moa. Me voy pa' mi casa. Me voy, me voy, me voy, me voy pa' mi casa. Oye, pa' dónde me voy. Pasa guasa, se me piro pa' mi casa. Pasa guasa, se camina que te pasa. Me voy pa' mi casa. Oye, me voy, me fui. Me voy pa' mi casa. Oye, salón mafú. Me voy pa' mi casa, me voy pa' mi casa. Yaco de mi, viste que siempre fuiste tú, y andas diciendo que soy un pesado. Oye, la mía me piro, oye, me piro pa' acá. Por eso te quite lo mal encuentro, pa' las velocidades, arrancando como acá, paro del ritmo. Haciendo a varía de niña. Aquí tú esto gay. Aquí está todo rico, tú esto gay. Papá de los cachorros. Tú esto gay. Aquí tú esto gay. Aquí está todo rico, tú esto gay. Ahora, tú esto gay. Lo tengo caminando por el lepre, wey. Y lo di, ahora. Los mexicanos me dicen, coño, wey. Sí, soy un ritmo, muchacha. Te lo juro con la burra que no voy a dar play. Que yo se calentó. Me siento como un disco, me siento un desay. Te digo, mira, mira, mira. Sé que te duele, sé que te duele y te conmueve. Te molesta que ve, y tú no puedes. Todos los tomás en la pista los tengo pegados. Si tienes uva, pregúntala. Me ríame, sé. Que yo tengo la sandunga que la muchachita solicita. Yo le caigo y no tengo cita. Ya no me llames, no me tiren al privado, que ya no necesito visitar. No, no, no. Soldado, me siento trancado como un candado. Todos han quitado, todos me han tirado. Miren pa'l lado, que en estos papitos nunca he equivocado. Si te haces loquito, mira siempre igual. Aquí tengo bien. Aquí está todo rico, todo esto. Guaracheada, tu big manita. Aquí tengo bien. Caminando. Aquí está todo rico, todo esto. No hay play pa' nadie. No hay play, no hay play, no hay play. No tengo caminando pa' darle, pero wey. Ahora, ahora, ahora. Los mexicanos me dicen coño, wey. Que el río se le da la hoja. Te lo juro con la burra que no voy a dar play. Ey. Ey. Me siento como un dita, me siento un desay. Ey. Ey. Aflojata, aflojata. Ey. No me interesa lo que hable. No me interesa mirar lo que tú me guías. Busca que Dios se lo odiosa, pero se lo bendita. O no te da el pitador. Que es otra puta que tengo otro flow. Tú estás con chisteja. Aquí no hay merma. Por eso me te la temo. Ya, 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 ya. Agua. Aguá. 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 Disciplina manda, disciplina manda Tu juego anda sin nada ya Cuando escucha el reggaetón Ella se va a lo más bajo Sus fines de semana son De fumadera y de relajo Se graduó en la universidad Pa' complacer a mamá Pero la calle la llama, la llama, la llama Y es cuando ella se va Ella tiene una amiguita Que vive en Jalito a los fines de semana Estás metido en esa hués Con ella siempre sí Con ella no conozco Le dice yes Si no teniste en España o conmigo No tengas pena, te lo digo en inglés En inglés, seguro que yes Pero tiene una amiguita Que vive en Jalito a los fines de semana Estás metido en esa hués Con ella siempre sí Y con ella no conozco A todos le dice yes A todos le dice yes Lo mismo tal en español que en inglés Anda por las Sons of West Escuchando la música del Best La abuela vive en el Northwest Fanatica y los niggas no lo besen Y todo lo que use es caro Porque tú no ves que su vida es un descaro Se me saca la mano yo le paro Y ella lo que no sabe es que también soy un paro Cuando escucha el reggaeton le sube la presión Es de la única forma que olvide el estrés Ella deja la timidez Cuando se me va a pasar el West Cuando escucha el reggaeton le sube la presión Es de la única forma que olvide el estrés Ella deja la timidez Cuando se me va a pasar el West Ella tiene una amiguita Que vive en Jalito a los fines de semana Esto me lleva el South West Con ella siempre sí Con ella nunca no A todos le dice yes Ey A todos le dice yes Lo mismo tal en español que en inglés Big time Big, 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 big Con Alejandro Santoro Ey, Junkie Los que te arrojan, te arrojan Soy una ciencia que te cae, cabrón Ey, Titi Oye, Ángel y Diablo Oye, bebé, esto es pa' ti Y yo pensaba que tú Oye, mira que Fuiste diseñada para mí Tu vídeo me flechó Pero te quito la flecha a ti Tú tranquila que yo Yo me busco a otra por ahí Una que me dé más valor Y otra que me quiera solo a mí Porque soy un palo Porque soy un cuerpo Porque soy una cara Y al próximo que venga Cuya no te lo folla Recordando mi cara Camina, fleco Vamos pa' allá Uy, 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 uy Eso lo sabe la barnetera Que tú busques la talla Yo soy la bandera Bota, camina Agua, fleco Oye, mira que Eso lo sabe la barnetera Que tú busques la talla Yo soy la bandera Ey, tú ya no se te va mi nombre Que no forme lío Porque nosotros estamos bandas Pa' que sepa ya de ti No tengo hambre Ando como choco Así que vas a andar Ahora me escriben la jinetera La jovenera La de la casa La bandolera Que es un anillo Con una cadena Que me llenan la billetera Fuego, fuego Fuego con cualquiera Camina, fleco Vamos pa' allá Uy, 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 uy Eso lo sabe la barnetera Que tú busques la talla Yo soy la bandera Y yo te dije muchas veces Antes de hacerlo Mis veces lo pensara Tú sabes que me sobran las mujeres Porque soy un palo Porque soy un cuerpo Porque soy una cara Y ahora te vuelvo a decir Es que invento el huevo Invento la trampa Si lo inventaste ¿Por qué no pudiste? Te hago a Navajo Amando casta Camina, fleco Vamos pa' allá Uy, 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 uy Eso lo sabe la barnetera Que tú busques la talla Yo soy la bandera Vota, camina Agua, fleco Oye, mira qué Eso lo sabe la barnetera Que tú busques la talla Yo soy la bandera Uy, 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 mira Ustedes saben Pegado sin palanca Uy, meco Capitán, ayan Azucrita Somos regular Ya no jugamos banca E-T-T-T E-T-T Ángel y Arno Fuego, fuego Nightwing Uy, meco Uy, 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 uy Choco más, güey Se mita y se mita Yo chiforeo Pasón ya Y los niños Nosotros ya salían Que me convencó Canto, canto Me pon mi zona Me van a echar acá En la melancita Que me abro Que realista mía Eso no sé Pero coño Mi niña razona Eh, Mati Torres Mira el fucking año Con dos manos Riggi preparado Pa' la ola Tú quieres que te pegue A la pared Y que te dé un besito Arrítalo 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 Tú quieres que te pegue A la pared Y que te dé un besito Sambita y sambita Niña Tanto que no Ey Y se mita Tú quieres que te pegue A la pared Y te dé un besito Tú quieres que te pegue Con fuerza Y te lo haga rico En el clavo Y habla Perra Te lo doy música Te lo meto sexual Puedes que no se si me entiende No se si me explico Puedes que te lo repito Ámelo rico Que tú te rías Que tú te rías mamita Mujer Mujer Y allí Y yo me jodí Tú quieres que te pegue A la pared Y que te dé un besito Mujer Inventa Acelera Cualquiera Tú quieres que te vea la pared Y que te vea la pared Ay oh Ay, ay. Tú quieres que te vea la pared y que te vea un besito. Semita, yo sé que tú eres la mujer de Zabacuá. Pero yo respeto, respeto. Vé pa' mí pa' la noche al eco. Semita, tú tienes esas ganas de joven. Y ahora pa' que se reparte, pa' que no soy el tanque en Cerro. Mami, no pa' que no quiero mentira. O no te saca, ma' perra te ropé. Quieres que te vea la pared y que te vea un besito. Ay, 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 ay. Semita, soy yo. Toco la rola. Así me gusta, así me gusta a mí. Tú quieres que te vea la pared y que te vea un besito. Ey. Yeah. Tocito, soy yo. Y por su palo. Tú quieres que te vea la pared y que te vea un besito. Mira, sale todo lo que a mí me suena. Y dame beso todo lo que a mí me suena. Mira, esto no tiene fea, bea. Lo que más tiene en el respecto soy yo. Vamos a pegar. Y ahora vamos a hacerlo a tu manera. Ya le fuego con cualquiera. Yo soy tanque, soy bandera. Y que se muera, que se muera. Ey. Ey. Y se mira. Y se mira, y se mira. Tú quieres que te vea la pared y que te vea un besito. Ey. 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 a la puta. Sale más que la Totona, 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 Totona. Sale más que la Totona, 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 Totona. Sale más que la Totona, Totona, Totona. Sale más que la Totona, vengo hasta muy mevedona. Yo sé lo que no sabe, tú no te pate si tú con la hora. Ya la hizo con el combo, tú sabes que usted me dispone, esta es mi foto a mirar para todos los pingones. Ya tú sabes como que me pongo, que leyes sabes como que te pone. Ey, puta mala, se me tarda de la escala. Yo te entro lenta en combo, para hacerle la bala. Bastante marihuana, me miraba y se la jaba. Tú la conoces mi para. Se le mata la tutona, 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 tuta. Se le mata la tutona, 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 tuta. Se le mata la tutona, 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 tuta. Se le mata la tutona, 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 tuta. Se le mata la tutona, es más, yo no sé lo que tú tienes. Que yo no sé lo que tú tienes, pero mames, esto también me entiendes. Tú la voya pa' que se parte pa' que goza y está que se rompe, que es lo que tú inscribes. Oye, tú sabes como ferro, 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 ferro. Ey, una peluta. Cuálazo no se la pare, se la riga. Se le mata la tutona, 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 tuta. Se le mata la tutona, 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 tutona. Se le mata la tutona, 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 tutu. Se le mata la tutona, tutona, tutona. Hey, hey. Tú sabes bien que estos chamagos no se destiñen. Los peda de River Chang'o, tú sabes lo verdadero y es que yo sí le, yo tipo Reve, Marri, Peluche, Fantasy Paul. Y mafacho en Budilla, tú lo concedo que lo oí. One-two music pa' Sonja. Ilo, Ilo, Irigel. Y cómo anda, transipo pa' Sonja. One-two music pa' Sonja. Pa' Sonja. Pa' Sonja. Pa' Sonja. Tengo la esencia. Célula. Rambo. Llámame el payaso, ¿por qué? Y yo casi siempre me deveno. No sabes lo que tú haces. Semillaba. Poco a poco está por el pelo. Y a tu Navi le vas. Pa' Sonja. Sé que tú eres mi cañón. Por eso contigo me vi. Ya yo sentía la presión. Haciéndome adicta a ti. Por eso coge reto pa' saber lo que tú hagas. Báilame suavecito con enfermedad. Tú lo tienes todo y no me toca na'. Una usa ahora y esa es la verdad. Es lo que me gusta tu sazón. ¡Qué, yo! Es lo que me gusta tu sazón. Paso boley yo. Union us. Es lo que me gusta tu sazón. Yo adicto a ti. Tú sabes lo que me gusta mí. Es los gays a cara que me pastamé. Tú sabes. Soy adicto a ti. Es lo que me gusta tu sazón. Es lo que me gusta tu sazón. Ya, 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 ya. Métiéndole se azul como un loki a poco E. Ganderón. Eh. Sabes que soy en taque conmigo si es la presión. Ella me vacila como yo vacilo en Blanc. Tocados de la Tela, matados de calentón. Y si mami te chocaste, peso pesao. Pesa. Si lo hace porque me tiene todo desquisao, ey. El novio del tío lo deja este parqueo. Tarcos son como un bicho que se afecta. Ya. Qué. Dame la señal. Ya, vaya tú y mía. Sabes bien que es persona. Si caemos con el tercio y el momento se va a dar, yo me con el payaso sacan ya por lo que no. Por eso me veneto pa' saber lo que tú das, ella sabe si to' con enfermedad. No tiene COVID, no me toca na'. No use a oreja y esa es la verdad. Que lo que me gusta es tu saso. Yo adicto a ti, tú sabes lo que me gusta de mí. Que lo que me gusta es tu saso. Que, que lo que me gusta. Que lo que me gusta es tu saso. Ba, 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 ba. Que lo que me gusta es tu saso. Ba, 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 ba. Que lo que me gusta es tu saso. Pa' aquí, pa' aquí. Yo adictico de hacerle a cabo de juego. Cuando se vea, se vea. Y el minerito que yo fui por de ahí ahora pa' que se baten. Pa' con que yo soy el tanquecerro. Que yo no quiero, que yo no quiero. Oye, tú sabes que me aferro. Oye, uni, ¿qué es mi de esto? Ba, 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 ba. Es lo que me gusta es tu saso. Es lo que me gusta tu salsa. Oye, lea, que pide esto. Es lo que me gusta tu salsa. Y que es lo que me gusta. Y si no sabes no te metas. Yo tengo a milky de rey. Tú sabes que te caliento la cae, cae. Y te caliento la discoteca. Mano pa' arriba, payaso, por Lady J Union. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, 3, 2, 1. Es lo que me gusta tu salsa. Oye, Luis me, si tú no vas pa' que lo vea. Siente como un candado, el choque sin bol. Oye, la finca es aflita. Me da un flot toque, oye. Ven pa' con dembow, hay chas de luna music. Tengo tu explicaciones para donde voy. Tú sabes cómo soy, tú sabes cómo soy, ey, ey, ey. Y mucho menos decir que a la hora que yo giro. Cuando yo quiera me piro, me piro, me piro. Suéltame en banda, banda, que tú no me pariste, tú no eres mi mamá. Tú no me manda, banda, anda, anda. Suéltame en banda, anda, que tú no me pariste, tú no eres mi mamá. Tú no me manda, tú no me manda, anda, anda. Suéltame en banda, anda, anda. Suéltame en banda, anda, que tú no me pariste, tú no eres mi mamá. Tú no me manda, anda, anda. Suéltame en banda, que tú no me pariste, tú no eres mi mamá. Tú no me manda, a mí tú no me manda. No tengo que dar explicaciones para dónde voy, tú sabes cómo soy, tú sabes cómo soy, ey, ey, ey. Y mucho menos decir que a la hora que yo giro. Cuando yo quiera me piro, me piro, me piro. Dice, está ahí con Brian, Brian BR. Así que no te encarne, no te encarne. Así que no te aferres, no te aferres. Y po, 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 po. En los demás los pongo yo, pa' los menores de esta hora ya. Tú no me pariste, tú no me cojo. Tú no me manda, a mí tú no me manda. Celulares mío, así que se está en banda. Tai, 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 tai. Que no me pariste, tú no eres mi mamá. Tú no me manda, a mí tú no me manda. Big time. De barrin a punta en juego. Que vos sos EPR. Salimos de la fría. Y nos metimos en la calle. Se está en banda. Que tú no me pariste, tú no eres mi mamá. Tú no me manda, a mí tú no me manda. Así que se está en banda. Que tú no me pariste, tú no eres mi mamá. Tú no me manda, a mí tú no me manda. Brian, tai, tai, tai. Tienes. La finca. Ey. No, 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 no. Pelito bufón. Pasón ya. Pasón ya. Esparino. La cara que ponía mi mesita. Agua. Cuando me abren la espinita. Me dice, ya me lo rico. Y suéltame mojajita. Que lo tuyo y lo mío nunca termine. No quiero soltar los pinnets. Y no quiero tener los pinnets. Bueno, quiero que seas tú que me nomine. La chica que grita, la chica que esté sexy, que esté rica. Cuando me abres el sol, te lo expliques. No puedo nadar. Ese es lo tigüe. Ese es lo tigüe. Vamos. Ah, ah, pa' que me lo haga rico, vieja. Ah, ah, pa' que me mate sin necesidad. Ah, ah, pa' que me pegue de mal tapada. Ah, 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 pa' que me pegue de mal tapada. Ah, 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 pa' que me mate sin necesidad. Ah, 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 pa' que me pegue de mal tapada. Ah, ah, pa' que me mate, me mate ya. Que tenga valor y defecto. Que tenga virtud y concepto. Que tenga buenos sentimientos. Que la vida cuando la tiene adentro. Ah, 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 pa' que me lo haga rico, vieja. Ah, 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 pa' que me mate sin necesidad. La que me pese mal a matar, mano pa' arriba y una sola mamá. Y si es mi Daya, tú conoces a verra, conoces buffón, tú conoces pasón y otras más que se fue de horrón. Y ahora pa' que se le parte el bajo. Yo soy de esta que cerró, que uno quiere te intriga. Un saco, perro, perro, perro. No me pese mal a matar, mano pa' arriba y una sola mamá. Rebarigamos el fuego. Yo soy M.R. Salimos de la fría. No me pese mal a matar, mano pa' arriba y una sola mamá. Oye, que ya tengo una chamba, tipo, tú sabes que estoy muerto. Dilo, niño. Dilo, señor, señora, hola. Dilo, señor, señora, hola. Dilo, 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 dilo. No me mates sin necesidad. Dilo. La que me pese mal a matar, eh. Mano pa' arriba y una sola mamá. Seminar, Seminar, ya. Celula Music, tú lo conoces, guío, sí. Oye, Junior, yo me le ando. Oye, Junior Parino. Oye, Junior Parino. Belito Pufo. Junior Parino. Verde. Tú lo conoces, bajazón. No mojandas. El cipoll. Llora guitarra. Oh, no. Oh, no, 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 no. Hoy quiero aprovechar la noche para conversar de un asunto que hace un tiempo te quería hablar. Sé que la cosa entre nosotros está marchando mal. Y si necesitas algún tiempo te lo puedo dar. Es mejor llevarnos como amigos antes de terminar siendo enemigos. Yo no merecí este castigo. Hoy tengo a Diosito de testigo. Es imposible que mantengamos una relación de este modo. Yo para ti soy nadie sin el marco para mí. Tú lo eres todo. 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 Yo para ti soy nadie sin el marco para mí. Tú lo eres todo. Y yo pido que se valen los mejores. Voy a seguir mi camino, que mis ojitos te lloren. Ojalá que nadie te enamore. Que conocerte a ti fue el peor error de todos mis errores. De que me van a echar la hora, si tu voy a andar mi tema demora De que me vale regalarte coigares de Pandora, si al fin acabo tu nunca me valoras El tiempo se encargará de curar la seriedad, que le hiciste a mi corazón, a mi corazón Es intucible, que mantengamos una relación de este modo Yo para ti soy nadie, sin embargo para mi tu lo eres todo Tú lo eres todo, tú lo eres todo Yo para ti soy nadie, sin embargo para mi tu lo eres todo Tú lo eres todo, tú lo eres todo Yo para ti soy nadie, sin embargo para mi tu lo eres todo Tú lo eres todo, para mi tú lo eres todo Yo para ti soy nadie, sin embargo para mi tu lo eres todo Yo para ti soy nadie, sin embargo para mí eres todo Aquí se brinda con tequila rose, aquí se brinda con vino tinto Ustedes estos suenan iguales, que es un perfecto distinto Es imposible que mantengamos una relación de este modo Yo para ti soy nadie, sin embargo para mí tú lo eres todo Tú lo eres todo, tú lo eres todo Yo para ti soy nadie, sin embargo para mí tú lo eres todo Tú lo eres todo, tú lo eres todo Yo para ti soy nadie, sin embargo para mí tú lo eres todo El Junkie de Irán, qué bonito compras Que mis besos, mis abrazos, se te olvidaron y se te borraron ya Los poemas y las cartas que escribí Fueron todos para mí, no para ti Como te quiero, como te adoro Pero lo que brilla, casi siempre me so Ay como te quiero, como te adoro Pero lo que brilla, casi siempre me so Pero lo que brilla, casi siempre me so Pero lo que brilla, casi siempre me so Ay como te quiero, como te adoro Pero lo que brilla, casi siempre me so Ay como te quiero, como te adoro Pero lo que brilla, casi siempre me so Lo nuestro fue un amor con interés Lo nuestro fue un amor interesado Si tú no me quisiste como yo la quise a usted Por eso no mereces estar a mi lado Mira, 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 oye, por tu mala forma Por tu mala maña, por tu mala manía Le echaste la culpa a la manzana Y la culpa fue de la montilla Y yo te digo, oye, oye, por los matadores Por las matadoras Hay muchos billetes a cien Que valen menos que una cora Ahora yo voy Ay como te quiero, como te adoro Pero lo que brilla, casi siempre me so Ay como te quiero, como te adoro Pero lo que brilla, casi siempre me so Ojalá, que te trate mejor que yo Ojalá, que te baje la luna Ojalá, que siempre tenga fortuna Ojalá, no te cambie por ninguna Pero si te vas Recuerda que yo estaré aquí Extrañándote Y eso me duele a mí Por eso no me vas a ver llorando Yo te deseo, corazón, que seas feliz Ojalá, que te haga pa' lo que yo no te di Ojalá, que con él encuentres felicidad Ojalá, que tú nunca quieras volver a mí Porque ya no va a haber segunda oportunidad Ojalá, que te haga pa' lo que yo no te di Ojalá, que con él encuentres felicidad Ojalá, que tú nunca quieras volver a mí Porque ya no va a haberse una oportunidad Mami, lo mío, en serio Cuántas veces te dije que no te pasará Y no es que yo tenga celos Pero todo lo que quiero te lo digo en la cara Si se acabó el amor, dímelo Si tú, tipo, no soy yo, dímelo Ojalá, que te dé pa' lo que yo no te di Ojalá, que te lo dé Ojalá, que con él encuentres felicidad Ojalá, que con él encuentres felicidad Ojalá, que con él encuentres felicidad Ojalá, que tú nunca quieras volver a mí Porque ya no va a haberse una oportunidad Ay, mami, si te fuiste con él Ahora no quieras volver Yo sé que mañana tú me vas a llamar Y yo no te voy a responder Que te vaya listo, que te va a ir Tú sabes que yo al picho te saqué Pero me saliste mal a tu motor Y por eso me dijo que te boté Ojalá, que te dé pa' lo que yo no te di Ojalá, que con él encuentres felicidad Ojalá, que con él encuentres felicidad Ojalá, que con él encuentres felicidad Ojalá, que tú nunca quieras volver a mí Porque ya no va a haberse una oportunidad La gente no se mete en mi canal Porque saben los malditos que me pongo yo Conmigo hay que correr por los portales Esa es la cita que la pice le partió Ay, cántalo, cántalo, niño Tenga tu beso por dentro Sáltelo, tienes talento Ojalá, que con él encuentres felicidad Ojalá, que con él encuentres felicidad Ojalá, que tú nunca quieras volver a mí Porque ya no va a haberse una oportunidad Pero si te vas, recuerda que yo estaré aquí Estrallándote, y eso me duele a mí Por eso no me vas a ver llorando Yo te deseo corazón, que seas feliz De donde yo salí, salen muy pocos chamacos Donde nací, no había plata pa' los tacos Pero aún así, me puse pa' los contratos Roqueando desde los atos, facturando pa' mi saco Y te repetí, que yo siempre sigo pa' rato Y de sobre mí, que lo paso yo lo combato Ninguno lo pide Y de eso se me va llenando A ver, vímela como sin plato Yo siempre gano en el po' Yo soy bueno, no de los más o menos Yo solo en mi terreno, sin hacer ruido o sueno Que yo tengo la calle, tengo la lluvia, tengo el veneno Tengo mi camino porque no estoy arriba de lo ajeno Yo siempre sigo ganado, peleado hasta en la calle Que arriba de la puta, imposible que yo acuere Ya sé por ahí, como entiende a mí Pero son esa gente que quieren que yo me cae En la calle con libertad Mucha gente, poco a costar Por eso con el gas pico y lo regato Creces de tu tamaño, pero no eres alto La vista es nato, no se baja la frente Aquí no se deja, tengo un impoderente Yo siempre sigo que sonate a tanta gente Porque me buscas y saben que doy corriente Yo la voy a correr, yo la voy a volar Yo la voy a hacer corra pa' ponerle su lugar Tu barra, te tienen que respetar Las obligaciones sí tienen que llevarlo a Salí, salen mis pocos chamangos Nene, así, no había plata pa' los tacos Pero así, me puse pa' los contratos Rompiéndose de los atos, capturando pa' mis sacos Salí, con la gente de los sitios, la gente de la victoria Y go on, hey, where you go ¿Dónde está me está? Esto es un drama que se va a go, 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 go Las tías de Honduras, que buscú marianao Dime a él, ma, por tomarle con directivo a pedao' Directivo a pedao' Salí, yo, subo pa' 23 Subo en falta, mi gente es por lo nuevo A todos ellos vienen la gente a la pera Y cuba entera, ¿sabes qué yo lo llevo? Salí, ¿de dónde vas a salir? De San Antonio hasta Maizy De donde se le la vete como la pipí Si yo la silla, la pura silla, se la va a partir Salí, salen mis pocos chamangos Nene, así, no había plata pa' los tacos Pero nací, me puse pa' los contratos Rompiéndose los atos, pasturando pa' mis sacos Salí, ay, yo, brrr, la viola Traigo el sajo, tú con la sandunga Sáquete pa' ti Sáquete pa' ti Sáquete pa' ti A ti te suelta el pelo, le da la cinturita A la mami te pa' ti Yo traigo el reparto pa' que te sepa a ti Sé que te pa' ti Si tú me pides que aquí te estás hecho De una manera que no sé cómo pijaste Traigo el sajo que te va a gustar Desde la chupe que es fresa Si la carne me lo pides voy a calentar Con dos sin la pesa, sin la pieza Ustedes son más de puma que se besa 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 Con dos sin la pesa, sin la pieza Yo traigo el sajo, tengo la sandunga Llego la clave, te traje la brumba Te traje la bala pa' matarte una Ey, nadie busca que el negro se zumba Pero matamos diferente Dos musicas son excelentes Aquí no se parla ni por el siguiente Echándale cuenta que es feo Ay, el sajo que te va a gustar Desde la chupe que es fresa Si la carne me lo pides voy a calentar Con dos sin la pieza, sin la pieza Ustedes son más de puma que se besa Ustedes son más de puma que se besa Ustedes son más de puma que se besa Eh, con dos sin la pieza Ustedes son más de puma que se besa 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 Eh, con dos sin la pieza Yeah, dentro de la pieza La pieza Viste que a mí me suele facilitar Más me brazo, no sean los jerejitos Que vamos, solo que yo tengo un pedido Y ahora, pita, 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 pita La pito suene pito, pita Vaya que te coyen negli que cojale cintura igual a la cena, se mueve el pico, tu bise. Tu, 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 tu. Ustedes son maras, tu madre se pesa. Ustedes son maras, tu madre se pesa. Pa' que te dice. Ustedes son maras, tu madre se pesa. Tu, 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 tu. Por eso soy la pieza, soy la pieza. Ya, gato todo mundo pa' la serie. Ya, gato todo mundo pa' la cena. Ustedes son maras, tu madre se pesa. 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 Niños, los guiados somos nosotros, tú sabes que. Viejo, viejo, copiamos la joda, eh. Mucho, viejo, copiamos la joda, viejo. Hasta esperes, oíle tú. Que Javi, esto se vea sola a la fiesta. A TLC. Me roll my friend. Mr. Black. The B. G. Bones. Oh, 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 oh. Eh, eh, eh. Santander y Wee. Este es un misil. Ah, ah, ah. Hacemos fuerte. Ah, 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 ah. El cariño me empezó. Tú no querías que te coma. Lo que te hiciste me gustó a mí, oh, oh. Lo que te hiciste me gustó a mí, yeah, yeah. Por eso voy a darte el piso. Acá me lo aviso. Te lo garantizo. Yo pensé que era aquí. Lo que me hiciste me gustó a mí, yeah, yeah. Lo que me hiciste me gustó a mí. Por eso voy a darte el piso. Hasta nuevo aviso. Te lo garantizo. Yo pensé que era aquí. Lo que me hiciste me gustó a mí. Lo que me hiciste me gustó a mí. Por eso voy a darte el piso. Hasta nuevo aviso. Te lo garantizo. Tú y yo somos taparacuá. Me tienes mentira en tu canal. Me dije que se fue de paseo. Pero siempre a mí se me gustó. Ven mundo pa' la colá. Ven mundo pa' la banca. Si me vamos a la Jerez. Déjese que te lo garantizo. Te lo garantizo. Lo que me hiciste me gustó a mí. Por eso voy a darte el piso. Hasta nuevo aviso. Te lo garantizo. Lo que me hiciste me gustó a mí. Lo que me hiciste me gustó a mí. Es mío de eso. Por eso volará el piso. Que pasaShug. Hasta nuevo aviso. Te lo garantizo. Lo que me hiciste me gustó a mí. Lo que me hiciste me gustó aativo. Por eso mucha gente mirando a del lado. Contigo hay que tener cuidado. En el colchón me diste, enlocado. Es que tú tienes lo que yo quiero. Que a ti te gustas no Up 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 worship. El que tú tienes, lo que yo quiero, no, si a ti te gusta, no pongas perro, a los Cristiano Ronaldo, a los Francesco Tutti, se picaba yo pa' mí, y el que iba pa' regresar sin inghi de hockey. El que tú tienes, lo que yo quiero, si a ti te gusta, no pongas perro, a los Francesco Tutti, se picaba yo pa' regresar sin inghi de hockey, como si estuviéramos en el cielo, a los Francesco Tutti, se picaba yo pa' regresar sin inghi de hockey, como si estuviéramos en el cielo. Lo que te hiciste me gustó a mí, lo que te hiciste me gustó a mí, por eso voy a darte piso, hasta el nuevo aviso, te lo garantizo, yo pensé que era mi pajo y era trillizo. Yo soy de una pedularia que me metiste a mí, con la papaya, con la papaya, con la papaya, con matar, con la papaya. Mira, mira, mira lo que está pasando aquí, con aquí. Niño, niño, mira la entrada que tiene, qué perdularia, qué cosa, tú no sabes que yo cambié, yo soy de bares y cantina, dale pa' allá, negros asquerosos. Hacete pop, yo no sé pa' que ella pula y estaba pa' allá pa' la cena, no sé si yo se lo dije a ese, pero como le dije fue eso. Pues da, no sé yo qué fue mal eso. ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué monte? Y ahora tú me diste con la cota, con la cara tú me diste con la cota. Esta es tu niña, esta oficiante, tú te lo viste loca. Dime tú, tío, tazo, te lo mató, tazo. Con la mano arriba, mi gente. Dime tú, tazo, te lo mató, tazo. No, 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 no. Tú me metí tú, tazo, te lo mató, tazo. Sube, sube, sube. Tú me metí tú, tazo, te lo mató, tazo. Tú me metí tú, tazo, yo te mató, tazo. Y pienso, tazo, tazo, yo te mató, tazo. Tú me metí tú, tazo, yo te mató, tazo. Fui, 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 chotarán. Que me metiste tres veces en tus ojos con la cara. Sin ningún tipo toque, yo era chotarán. Estas toques le di, me pilló que yo era chotarán. Y no le pasó, me dijo que era chotarán. Que anda conmigo, que come un poquito de sal. Dice que me dio una vuelta y la vencidara. Tan chiquita la mandé primero que estudiara. Y me dio mucho gusto. Fu, cordomá. Tú le petals. Perdú, 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 eh, eh, perdú, lari, perdú, eh, eh. Perdú, Larry. Tú lo verías. Tú lo verías. Yo la seria. Y yo le jew mira. Y yo leFire. Y yo le dóndeawat, nigga. Perdú, eh, eh, perdú, lari, perdú, eh, eh. Perdú, ladri, perdú, eh, perdú, lari, perdú. ¿Qué más era? ¿Qué más era? La bici, pico a Darío y a Rulay. ¿Qué tú lo conoces? Por eso es que te hice en la ambiental. Vencine mi. Ay, como tú te pones de rexita, que tú eres el capo en mi canal. Cha, 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 chamaco, no te hagas mi cabrón. Que es otra pista que tengo tromplow. Tú talos que te he caído y me vas a poner, chumételo de móvil, ay, 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 ay. Tú me metes un tojazo, dos tres más tojazo. Que suela, que suela, que suela. Tú me metes un tojazo, dos tres más tojazo. No, 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 no lo digas. Tú me metes un tojazo, dos tres más tojazo. Ahora que la has de vestir. Tú me metes un tojazo, dos tres más tojazo. Ese niño da tojazo. Y ahora vida, 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 ambito suena, pido vida. Oye, que te doy el de rito, camina lo que no lo hace de tu morir. Yeah, yo me vive perdulare, 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 perdulare. Digo, rey, mira, yeah, yo me vive perdulare. Perdulare, 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 perdulare. Perdulare, 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 perdulare. Dicelo, rey, mujer, Ramsey. Escucha más que hice. Se fue. Mami, dile a tú no yo que no me tires más puya y me ves fresque. Oye, que me ves fresque. Dile que esto lo cito, voy a convivisionar. Si yo soy el que te partí. Si yo soy el que te detona. Porque yo te estoy de punto re, te maté con la pelona. Tú me matas y yo, pero no me traes, porque soy lo que sea. Eh, eh, eh. Y los mil puntitos que yo soy montajos de tu bea. Que tú no lo haces como reo, tú no solo me quedo, tú no tienes fea, wea. Eh, eh, eh. Los mil puntitos que yo soy montajos de tu bea. Que tú no lo haces como rea. Mami, da, po, mira, po, mira, po, mira, po, mira. Los mil puntitos que yo soy montajos de tu bea. Me despiste un pack y una bea. Enloquemelo, enloquemelo, enloquemelo. Los mil puntitos que yo soy montajos de tu bea. Me despiste un pack y una bea. Y por una complicidad, la crisis esa, eh. Pero de adelante la presa, eh. Si es la moja de calle, tú eres fresa. Pero si es que es mío, deja la locura esa. Tú es mía y no es culpa mía. Hacen esto de más espuma que se pesa. Tú es mía y no es culpa mía. Hacen esto de más espuma que se pesa. Toma. Mami, da, po, mira, po, mira, po, mira, po, mira. Eh, eh, eh. Los mil puntitos que yo soy montajos de tu bea. Que tú no lo haces como rea. Tú no suena más que yo, tú no tienes fea, wea. Eh, eh, eh. Los mil puntitos que yo soy montajos de tu bea. Me sé montajos de tu bea. Y me sé, me sé, me me sé. Me sé, me me sé, me me sé. Púrmelo,lamelo. Mami, puntito que yo soy montajos de tu bea. Mami, puntito que yo soy montajos de tu bea. Y me sé, me siguen matajos de tu bea, Te lo haces como rea. La quixima puta que me tiene el estampo es de tu lado mi mujer. Ya, 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 ya está todo mundo pa' la cena, ya, 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 ya está todo mundo pa' la cena. Es la fiesta. Tu fiesta, tu fiesta, tu fiesta. Más de cabezas no me traje porque encima que se llega. Eh, 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 eh. Los mil puntitos que yo soy mandados de su bebé. Que tú no lo haces como yo, tú no suenas más que yo, tú no digas que a vea. Eh, eh, eh. Los mil puntitos que yo soy mandados de tu bebé. Que tú no lo haces como yo. Ya, 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 ya. Más de cabezas que yo soy mandados de tu bebé. Oye, que te cogí el negrito. Dale sítula igual a la cara. Que se mueve el río. Tú dices. Gámalo, quámalo, quámalo. Pó, mira, pú, mira, pú, mira. Los mil puntitos que yo soy mandados de tu bebé. Que tú no lo haces como yo. Pum, mira, pú, mira, pú, mira, pú, mira. Oye, que el pozo al mundo va pa' allá. Mi puntito que yo soy el matador de tu bebé, le estoy tumbando en la boya. Misterioso music, la batida en sí. Mira, mira, mira. Wee Day, lo y me. Se lleve el yo. Pa' los que no creyeron en mí. Oye, Jero. La pieza. La pieza. Pa' los papiles. Y la gente diciéndome la traje presa. Yo bien te va. Yo bien te veo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. D zone El rey. Yo diciendo�를守. J. que corre junto. D oye, corre junto. Bájalo un chip para lo que esto es trompo. Ando con mi arrié como palo que espó es tono. Y las manos je en el anillo como los de Romano. Pero comp palabra tu mujer. D breathなんだ đó lo que a pesar mi mujer. En solas day 2 no puede ser. Cuando quieras te la ahorro, pero no me da placer. En porque yo sigo con esto que me enseño a Lissabell. Y tu bebita se tira con mi nombre. Wow. Pero a ti que tienes como elторы. Wow. En la mano tengo más de once, wow, trae el pupillama no es de once, wow. Y tú voy a ir a hacer a tu a mi nombre, wow, pero a ti te tienes como alfonse, wow. En la mano tengo más de once, wow, trae el pupillama no es de once, wow. Ya los carros específicos, las cubanas que brillan de lejos, esas son las razas que no me quedan. Yo no sé si tú estás visto muy bien en el espelho, yo no siento un 14 y tú no quedas de lo viejo. Ya, pero vivo, párale, lo que estás pensando, dale, hágale, qué innecesario que discute. Y favorcito hágame que parecemos árabe, cada uno tiene siete dudas. Y tú bebé casada con mi nombre, wow, pero a ti te tienes como alfonse, wow. En la mano tengo más de once, wow, trae el pupillama no es de once, wow. Y tú bebé casada con mi nombre, wow, pero a ti te tienes como alfonse, wow. En la mano tengo más de once, wow, trae el pupillama no es de once, wow. Y tú bebé casada con mi nombre, wow, pero a ti te tienes como alfonse, wow. Y tú bebé casada con mi nombre, wow, pero a ti te tienes como alfonse, wow. Pero a ti te tienes como alfonse, wow. En la mano tengo más de once, wow. Y tú bebé casada con mi nombre, wow, trae el pupillama no es de once, wow. Dejate a uso con el puso, te mate de forma alejanta. Mi hijo, tú no cruces y yo sí cruzo, porque de tu papillo se le atrata. Y tú bebé casada con mi nombre, wow, pero a ti te tienes como alfonse, wow. En la mano tengo más de once, wow. Y tú bebé casada con mi nombre, wow, pero a ti te tienes como alfonse, wow. En la mano tengo más de once, wow. Talla por pijama no es de once, wow. Y dice, baby, 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 wow. Wow, Bobby. Ocica de rechán. En esta lucha. Afuera de Ferrante, 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 Ferrante. Rami Rego. Canet Records. Rami Rego. Yo te voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo. Que me sepa comprender que me ame de verdad, yo me lo merezco. Me voy a regalar otra oportunidad y un amor eterno. Sin horario, ni pretendo. Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo. Que me quebras, que me atiendas, y que se entregué como yo. Me voy a regalar en esta Navidad una cosa que me falta de verdad. Porque es que contigo ya no aguanto más. Sinceramente. Y yo te tengo la necesidad. Con este niño tuve que soltarte. Con tu me guste, mami, pero no me parte. Y déjame decirte, déjame explicarte. Café romperna en la segunda parte. Que con el tipo te voy a piste tóxica. Que con el tipo te voy a piste loca. Que no te canto porque tú eres la mismísima. Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo. Que me quebras, que me atiendas, y que se entregué como yo. Me voy a regalar en esta Navidad una cosa que me falta de verdad. Porque es que contigo ya no aguanto más. Y yo te tengo la necesidad. Oye, dicen que dejo la Navidad. Dicen que. Y me parece que voy a hablar con Santa. Diciembre. Queja, no quiero con una. Oye, mira. Que tú pasas con una pata y manda. Toma dos gatas. Dos gatas. Dos gatas. Dos gatas. Dos gatas. Dos gatas. Que la bandía se jodó. Oye, lo que busca se parta, se parta, se parta. Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo. Que me quebras, que me atiendas, y que se entregué como yo. Me voy a regalar en esta Navidad. Oye, una cosa que me falta de verdad. Oye, aunque es que contigo ya no aguanto más. Oye, soltaste tengo la necesidad. Oye, dice reyme que todo está bien. Oye, reyme. Dicen que todo está rico. Oye, dicen los putos. Oye, con un minquito. Oye, con los tarjetitos se parten, se parten. Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo. Oye, vengo pa' carro, que me quieras, que me atiendas, y que se entregué como yo. Oye, eso te voy a regalar en esta Navidad una pizza que me falta de verdad. Oye, que es que contigo ya no aguanto más. Oye, eso te tengo la necesidad. Y hago el food. Todo se ocupa de Chang, de Chang. De esta pro, de esta parte nace, man. Máquenido. Eso es todo. Ay, a mi rego, y se lo rhyme, dile baby, para levantar la esencia, sabecito, 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 para robo, oye, se ve, una pucha más, a mi rego, plan de rego, es la más lenta, mucho gusto, music de Dios, chan, 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 chan. Como a ti te gusta inflar, como a ti te gusta hacerte, si usted me la gana, 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 y yo tengo tres menales de este, que tú reparte que no eres tan gaña, no te amas la pieza de gritar, que es así, no sé, si usted está loca para comerme a mí, todo estoy loco para comerte, ay, pero no, 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 bye, solo por gustar, solo por gustar, fácil, tú andas fly, pa' hacerte la educa, por eso mírame, los ojos pido cuando te te ando, tú mírame bien, que yo solo quiero, a tu recuerdo, un video, nosotras sin canto, con esa cara que, cuando tú me la estás dando, lo que yo solo quiero, no es un video, coge nosotros que estemos sin canto, que ahora pute como a ti te gusta, tu prohíza callatura, todo mundo sepa que tú eres mi hermana, que tú eres mi amiga y también mi puta, yo soy adicto a ti, así como tú lo disfrutas, todo mundo sepa que tú eres mi hermana, que tú eres mi amiga, que tú eres mi puta, que todo mundo sepa que tú eres mi hermana, que tú eres mi amiga y tú eres mi puta, a mí me gusta como tú me la estás, a mí me gusta como tú lo disfrutas, que tú eres mi hermana, que tú eres mi amiga, que tú eres mi puta, a mí me gusta como tú me la estás, a mí me gusta como tú lo disfrutas, hay que nadar a un baile, so por tu tabela, capaz si tú andas a fly, pa hacerte la eruda, solo mírame, los ojos pido cuando te te ando, a mí me gusta como tú lo disfrutas, yo quiero dar los recuerdos de una copa que te ando, me gusta como tú lo disfrutas, porque el mejor que lo disfrutas, con esa... a mí me gusta.. So por tu te ando, si no me gusta así.. Lo lo quieres, recorreros de una copa que te ande... ¡N theaters! ¡Y lalek! Camina, 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 camina. Todo el mundo sabe que tú eres mi hermana, que tú eres mi amiga, que tú eres mi puta. Semana, todo el mundo sabe que tú eres mi hat, caballero que no se discuta, mi hermana, mi amiga. Oye, mira, también mi booty mando gasta, con gasta, con gasta, con gasta, con gasta. Pa' que la varilla se jorode, pero que nunca se parta, se parta, se parta. Todo el mundo sabe que tú eres mi hermana, que tú eres mi kirula. A mí me gusta como tú me das, a mí me gusta como tú lo y tu luda. Todo el mundo sabe que tú eres mi hermana, que tú eres mi kirula. A mí me gusta como tú me das, a mí me gusta como tú lo y tu luda. Los 중에 tirano, chant key chant-chant, chama Let потa . Maquetele Internacional, díselo Raime, Ferran, te juro me edifica, me edifica, que ya no es como antes. Y ahora dejaste el piso. Ay, yo. Déjame explicarle, déjame explicarle porque no escucha, ¿no entiendes? Pichos, tarra y arrola. No me levanto en la mañana y no te siento entre mis brazos. Es perro. Es perro. Es perro. Pequeña frase de película, anima, a buscarla que en el frío comele la marúa. Me toca tu cuco con mi mano de ternura. Estamos más lumbre en la noche más oscura. Sé que suena loco si vete de esta aventura. Y no es primera vez que cometí me tolo. Loreno, no se nos crece. Jugaste conmigo muchas veces. Por paz y por pesades. Ahora me hice papá de los cachorros. Me hice tiburones de todos esos peces. Y mira Marañón. Tremendo. Me dice Lebrón. El acepto soy León. No te me hagas el cañón. Y yo te vio hasta el odio hasta el ñón. Oye. Mira. Cuídate. Ah. Pero vete lejos. Ah. Mira. Mira. Ay, vete lejos. Oh. No mereces. No. Y quédate con él. Que seas feliz. Que tú a mí no me mereces. Y no me vengas a decir. Que no me quieres perder. Flora, niña. Ah. Ahora ya es muy tarde. Si quieres. Vuelve. Cuéntale. Qué rico. Oblíjala que te amo. Adiós, 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 adiós. No me vengas a decir. Que no me quieres perder. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahora ya es muy tarde. Si quieres volverla a ver. Ay, ay. Claro. 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 Claro, claro. Por supuesto. Por supuesto. Si pasó no me acuerdó. Y no lo traió. No lo supues. Cha, 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 cha. Chapacor no te ha invitado. No te da otra pista que ser con otro flow. Niña. 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 Sentir, no es la barra, no quieres irte junto, y pétale. Se mira pa' que te ponga los zapatos, dame a refuerzo los cordones, que yo soy disciplina, todo mundo es compito, todo de regla. Oblígale a que te ame como yo, que rico, que rico, concluye con sus años bien sin ti. Sentir, sentir, lo que es, vente junto, y pétale. Ey, ey, chango, Planet Record, Rami Record, Bami Walla, no hay chaleco, yeah, 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 yeah. Estos niños, estos niños, cogen sin ser cariño. ¡Gloria! Estoy esperando a que caiga la noche. Bájate sin reproche una vez más. Dicen que cariño nace donde está Rosé, pero contigo creo que algo más. Quédate los dos. Mami sin excusa, que te voy a dar porque tú eres lo que se usa. Ey, hasta Ricky en ropa, imagínate la intrusa. La culpa de mí la pilla que tú eres su musa. Estoy esperando a que caiga la noche. Bájate sin reproche una vez más. Bájate sin reproche una vez más. Dicen que cariño nace donde está Rosé, pero contigo creo que algo más. Quédate los dos. Mami sin excusa, que te voy a dar porque tú eres lo que se usa. Que estás rica en ropa, imagínate la intrusa. La culpa de mí la pilla que tú eres su musa. Usa. No, oh, 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 oh Nomás imagínate la entrusa, usa Te voy a dar, tú eres lo que se usa, oh-oh No, imagínate, yo solo esto en la brada Ay, que rico lo hacemos si te quitan los toallas Cuando nos matamos te puse de la raya Recuerden que esto no es que estamos y me nunca fallan Con mí que rico es todo, sé que te gustó Te vas conmigo, no te mientas Quítatelo todo, pa' mí sin excusa Yo te voy a dar porque tú eres lo que se usa Ella está rica en ropa, imagínate la entruza La culpa es de mí, la pilla que tú eres un musa Oh, 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 oh Jamás imagínate la entruza, usa Vamos, 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 vamos Te voy a dar porque tú eres lo que se usa No, perdón, perdón Mira, tranquila, mami, que tú me partes a mí Como yo, joven, pelazo Y el problema, mami, que tú me tienes de cara Y con ti que mami yo me cae así Vamos, 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 vamos Te voy a dar porque tú eres lo que se usa Yo, chiqui, dale, píjalo, píjalo, píjalo Oye, bailo, 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 parra, tuyo, choca Oye, qué fuego Stop Juu, 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 juu Píjale, sale, sale,93 ba' mi Realiesta, Why?' ense, que me saque porruguel Si te , por ahí, por ahí, por ahí Oye que vamos pa' allí, pa' allí, pa' allí, pa' allí, pa' allí, pa' allí, pa' allí. Pues, oh, 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 oh. En el Tolosa, y que brío, se parado, me puse dentro de mi cheliza. Ay, mira, Jimmy, yo estoy parado. Dio, Daito, Fernando, DJ, de Face. Sabes que no son de tus a los que están. Chelito, di, 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 di. En el Tolosa. Sabes que no son de tus a los que están. Hosti, la pared de sus a los que están. Mami, esta noche, lengua. ¿Qué sé? Mami, ¿cómo es que tú sabes? Hacemos la unidad. Oye, man. ¿Cómo lo haces sin detalle? Como es que también fue malo. Lo que más quieres tú, la cosa parte tú. La pared de sola y te más para más de tú. Ya no es lo que te venís, la mandaste. Si yo me pate, nada me levante. Mami, esta noche, yo voy con ti, pa' hacerlo rico así. Si yo me pate, usted lo mané, nunca me lo va a hacer. Y cuando tú te subes encima de mí. Si yo me pate, me pate, me pate, me pate. Ya te 3, ya te 3, ya me pate, tú, ya te 5, ya te 2. Ya te 2, ya te 2. Sobe la íntima, te 2. Ya no es lo que te venís, la mandaste. Si yo me pate, nada me levante. Nadie levante. Nadie levante. Nadie levante. Nadie levante. Nadie levante. Nadie levante. Es la estrella de la tierra, va a dar. Y dale, mami, no saltes de cuato Y ven pa' acá que vamos a hacerlo un pacto Un pacto donde tú seas mi hada Un pacto donde yo sea tu hada Hacerte feliz y te gusta a mí Cada uno de vos haciéndolo rico así Porque tú me guía pa' Yo mami, yo mami Mami, esta noche voy por ti Pa' hacerlo rico así Que rico es usted lo más nena que me lo jodas Y cuando tú te subes encima de mí Que rico, porque me tomo y empiezo a mojarme Mami, eres tú ya que me vates, tú ya que te la sola y te informates tú Ya no quiero venir a mandarte Si yo estoy forte, no me guisee No me levante, no me levante No me levante, no me levante Te lo estoy forte, no me levante Ahora la estrella, la tierra verde Hey Oh mami, 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 ay mami Conoce a esa pieza, pieza, pieza Oye, que te está quejado, conoce a la cara Es decir, poco a poco Y si tú me amarras la pieza Deja la huelga que te lo todieza Te ríe a mí, que tú besas Le voy a hablar eso Yo me llamo de ti, no sé qué rico así Me gusta el amor, nene, cómo lo haces Y cuando tú te subes, imagínate mí Al momento en Miami, tú vamos a ver Oye, mami, eres tú, la que me bate, tú La que me hizo el aire y me fumaste, tú Y ahora no quiero venir a matarte Si yo te bote, un bote y le bote Si yo te bote, un bote y le bote Un bote y le bote, un bote y le bote Oye, que bote, un bote y le bote De la estrella, de la tierra, bote Con el finger, habana récord, habana récord Chino, 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 chino Dije, vos, ahí, vos, ¿dónde vas? Que por esa parte tú vas bien Ya no quiero discutir de nada Mejor que quedemos como fiel Creo que no va el doctor No puede curar este dolor Te lo digo que no hay récord Quédame solo en lo mejor Pero me molesta con el dedo que quiera Tapar el sol Me mataste con silenciador Pero es una peli de terror Y bo, 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 bo Me mataste Bo, 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 bo Te pasaste Andes, caminaste Tus cosas que no voy a compararte Con la misma la vida me mataste Y yo también veo, no puedo mirarte Y bo, 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 bo Me mataste Bo, 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 bo Te pasaste Andes, caminaste Tus cosas que no voy a compararte Con la misma la vida me mataste Y yo también veo, no puedo mirarte Quiero saber más de ti Más nunca me coja a mí Estoy seguro que esta vez me toca a mí Y tú me dijiste a mí que no Cuando yo me merecí un sí Sepárate, córrete Terminando, pírate Y yo me canse de creer Que tú me haces daño a mí Por eso tengo que decirte Creo que no va el doctor Voy a curar este dolor Te lo digo que no hay récord Quédame solo en lo mejor Pero me molesta con el dedo que quiera Me cantaba el sol Me mataste con silenciado Era una peli de terror Y bo, 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 bo Me mataste Bo, 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 bo Te pasaste Andes, caminaste Tus cosas que no voy a compararte Con la misma la vida me mataste Y a todos mis ojos no puedes mirarte Solo quedan fotos y recuerdos Incluso hasta los retratos Llamé ese guión de tu vida Y a todos mis ojos no puedes mirarte Y te alesas de arriba en mí Y te alesas de arriba en mí Y mi yo estoy pa' rato, pa' rato Que lo camine por ahí, por ahí, por ahí Yo creo que no vas del doctor Que pueda curar este dolor Te lo digo que no hay record Que a mí solo es lo mejor Pero me molesta con el dedo que quiera Hasta vale el sol Me mataste con silenciador Tú eres una peli de terror Si es hora y vos dónde vas Que por esa parte tú vas bien Ya no quiero discutir de nada Es mejor que quede por como bien Mira, Chelito Udí Bien, Ernesto, Rosa, Raulito Caléntalo a timbo, Fernando Tú sabes que lo de nosotros es otra cosa Estás escuchando las mezclas Música A la mapa hoy Ese chamaco es A la mapa hoy Bonito, apuesto Y todos los demás por supuesto Las mujeres son ahí también Porque nunca dicen nunca que me acueto Bonito, apuesto Y todos los demás por supuesto Las mujeres son ahí también a mí por qué no lo dicen tengo que me acuerda. Habla Matajor. Habla Matajor. Me dicen en la calle los panas cuando me ven. Habla Matajor. Que tú la estás matando pero tú no dices quién. Habla Matajor. Es que sabes lo que da, no se deja ver. A mi hijito estoy marido de tu mujer, Matajor. Haciendo lo que sabes hacer, pero es lo que me acusa, a mí me tienes negando los cojos. Viviendo mis maneras, viviéndolas negando los cojos. Oye, tira lo que tú quieras, yo llevo de todo. Bonito, apuesto, y todos los demás por supuesto. Las mujeres son ahí también porque no nos dicen nada que me acuerda. Bonito, apuesto, y todos los demás por supuesto. Las mujeres son ahí también porque no nos dicen nada que me acuerda. Habla Matajor. Habla Matajor. Me dicen en la calle los panas cuando me ven. Habla Matajor. Que tú la estás matando pero tú no dices quién. Habla Matajor. Habla Matajor. Habla Matajor. Habla Matajor. Habla Matajor. Habla Matajor. Esto es el mejor con el mejor. Está ahí en la casa. Habla Matajor. Habla DJ Kong. Habla Matajor. Habla Matajor. Habla Matajor. Esto es el mejor con el mejor. Bonito, apuesto, y todos los demás por supuesto. Las mujeres son ahí también porque no nos dicen nada que me acuerda. Te estamos matando. Te estamos matando. Te estamos matando. Te estamos matando. Te Hello Matajor. Estás escuchando las mezclas de Dile, pinta, pinta, pinta